Y vamos con este caso que le comentábamos justamente sobre un sacerdote que resulta ser que se apropió de un celular que no era suyo. Esto en la Ciudad de México. Ponga mucha atención. Esto sucedió en un restaurante de la Ciudad de México. Dos comensales platican tranquilamente en la terraza cuando un presunto religioso se acerca para conversar con la mujer. Todo parece normal. El supuesto sacerdote coloca en dos ocasiones sobre la mesa lo que aparenta ser una Biblia. Después de unos minutos de intercambiar ideas, el hombre se retira sin que los clientes ni usted se hayan dado cuenta que se acaba de perpetrar un robo. Y es que en cuestión de segundos, el celular de la mujer desapareció milagrosamente. El supuesto padre con total descaro continúa en el establecimiento, mientras los comensales comienzan a buscar el teléfono móvil. La única persona que se acercó al sitio fue el religioso. Por eso lo encaran. Le piden al gerente que lo revise, pero no le encuentra nada, por lo que el responsable se va tranquilamente del lugar. Ante el desconcierto de las personas, se solicita al restaurante revisar las cámaras de seguridad y ahí se dan cuenta de lo que sucedió. Cuando el presunto padre coloca la Biblia sobre la mesa, toma el celular, se retira y se pone en uno de los muros. Con una de sus manos, pasa el objeto de valor a otra persona que se encuentra en una de las mesas. Es su cómplice. Este pide la cuenta y se aleja. Todo esto pasó en cuestión de minutos, sin que nadie se diera cuenta. Es la nueva forma de operar de la delincuencia que aprovecha cualquier momento de distracción para apoderarse de sus artículos de valor.